qué tal chicos qué tal chicos gracias por estar ahí pendiente mirando mis vídeos este vídeo es para mostrarte quién fue el último ganador del sorteo pasado no había hecho el vídeo ojito con eso esta es la prueba de que si lo hago tú está ten solamente el pendiente esto se hace solo los fines de semana los sábados siempre hacemos directos ayudando a una personita que se gane un pase siempre hacemos eso y antes de continuar con el vídeo te voy a pedir que de corazón lo hagas en la descripción del vídeo yo voy a estar dejando lo que es el disco donde estarías al pendiente de los vídeos que yo pongo y los directos los públicos hay para que vengan a las plataformas que tú estés más accesible y también quiero que entre existe y le des a seguir en instagram ahí aparte de conocerme así no solamente por pantalla y eso tendrás la oportunidad de verme en instagram quiero si tienes la oportunidad de poderme seguir pues ahí está sígueme sólo más tienes que darle un clic y estarías viendo mi página de instagram y ahí me seguirías y nada chicos lo voy a dejar con el vídeo donde realizo la compra del paz y ustedes pueden ver con sus propios ojos que esto es cereal y tú solamente tanto al pendiente de los sábados que traigo los sorteos si el vídeo te gusta dale me gusta si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete al canal!